El 2018 será el año de la ingeniería, esto gracias a la feria académica y comercial más grande que se haya realizado en este campo en Antioquia, Expo Ingeniería 2018, un espacio organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Lo que se pretende con este evento, además de estar en el marco de la celebración de los 75 años de la Facultad, es precisamente acercar a la industria, al Estado y a la academia en las áreas de ingenierías para poder potenciar todo ese conocimiento en beneficio del desarrollo de la región y del país. Lo que la universidad propone es la feria más grande que en materia de ingeniería se realice en la región tendrá lugar en la ciudad de Medellín el próximo año, entre octubre 16 y 19. Es la propuesta que desde la universidad planteamos para dinamizar, para fortalecer la interrelación y la interlocución entre los sectores de la academia, la industria y el Estado. El evento de lanzamiento se realizó el pasado 18 de julio en el Edificio Inteligente de las Empresas Públicas de Medellín, donde funcionarios públicos, empresarios e investigadores comenzaron a hablar desde ya de este espacio que servirá para trazar el futuro desde el desarrollo y la sostenibilidad en el país. Es un honor estar acá como graduado de la facultad, como ingeniero electrónico de esta facultad que sin duda le ha dado muchísimas cosas buenas al país y que tiene muchas por darle en el futuro. Tenemos que atrevernos a emprender, a enfrentarnos, a decir bueno nosotros vamos a ir y vamos a ser el gran empresario, vamos a ser el gran transformador, vamos a cambiar el mundo y creo que tenemos con que hacerlo. El mundo que vamos a enfrentar en los próximos años, el que estamos enfrentando hoy es un mundo que requiere de líderes tecnológicos, por ejemplo, líderes que utilizan la tecnología para resolver problemas. Yo creo que esto es una oportunidad para sentarse a reflexionar sobre los retos que tiene la ingeniería en Antioquia, en el país y que básicamente esto se trata de que Antioquia siga avanzando, hemos sido pioneros y bueno vemos todas las disciplinas dentro de la ingeniería, lo que queremos es que de ahí salgan muchas conclusiones y que muestren la guía para los próximos años para Antioquia. Materiales, química y bioingeniería, infraestructura logística y movilidad y tecnologías de la información y las comunicaciones son algunas de las temáticas que podrán encontrar las más de 80 mil personas que se espera asistan a esta importante feria. Absolutamente todas las disciplinas tienen cabida en Expoingeniería, simplemente hemos tratado de ponerles algunas temáticas generales que puedan reunir la mayor cantidad de actores de ingeniería en el país, sin embargo tienen cabida todas las disciplinas de ingeniería, lo que queremos es precisamente eso, esa interlocución, esa multidisciplinaridad para crear sinergias, para generar contactos, eso nos va a llevar a nuevas oportunidades de negocio, a grandes proyectos, alianzas internacionales, eso es lo que pretendemos en Expoingeniería. Una sociedad que quiere avanzar en la reconstrucción del tejido social y eso significa superar las desigualdades y la pobreza, tiene que ir de la mano de un ingeniero. Las ingenierías hacen una contribución extraordinaria al desarrollo económico y social de una nación y el otro gran reto de los ingenieros de hoy es todo lo que tiene que ver con lo bio, la biodiversidad, la protección de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental. Así que esté atento y desde ya agéndese para que del 16 al 19 de octubre del próximo año no se pierda Expoingeniería 2018 en Plaza Mayor.